Y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento, pero sé, hay cosas que yo no comprendo, y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento, pero sé, hay cosas que yo no comprendo, y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento, pero sé, hay cosas que yo no comprendo, y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento, pero sé, hay cosas que yo no comprendo, y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento, pero sé, hay cosas que yo no comprendo, y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento, pero sé, hay cosas que yo no comprendo, y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento, pero sé, hay cosas que yo no comprendo, y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento, pero sé, hay cosas que yo no comprendo, y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento, pero sé, hay cosas que yo no comprendo, y es verdad, en mi no sé ya, porque lo siento,